Debe soledad Calativa Cuedo detenerme que estoy grabando Ahí va, ahí va Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyyuyuy ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Ya no la vende! ¡De huaca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Tira, tira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias!